¿Cómo andamos Raza? ¿Cómo andamos amigos? Aquí de la página de Acordionista 100% Facebook.com diagonal Acordionista 100% Y los amigos por ahí que tienen mi canal Aquí un servidor Ricardo Barrera de YouTube Este... Aquí estamos con la lamentable noticia Del fallecimiento por ahí de Emilio Navaira Y pues quise tomar tiempo para hacer Este... Este video en... Reconocimiento y honor a él Y... Que mejor manera de... Pues tocar la música que él grabó Y una de las canciones que era el tema más... Que más fama tuvo En nombre de Emilio Navaira Pues es el tema de ¿Cómo le haré? Quiero que comprendas que estoy muriendo Eres mi amigo Y pues... Vamos a tratar de acercarlo aquí más o menos Al estilo de... De cómo lo grabó Emilio Navaira Es para la gente más joven Pues obviamente no vivieron La época de la música tejana Aquí en Texas En todo Estados Unidos Que estuvo pegando por ahí en los noventas Estuvo bien fuerte la música tejana Lo que viene siendo la parte... La parte... Última... De los ochentas Y la parte... Este... De los noventas Estuvo muy fuerte la música tejana Cuando andaba Selena La diferencia de la sombra Este... La tropa F Marco Salgado Y los meros, meros, meros En ese tiempo Era Emilio Navaira Y de las mujeres Era este... Era por ahí... Selena Luego llegó al límite Y ahí hizo otro... Otra onda Pero Emilio Navaira Y Selena Quintanilla Eran los meros, meros, meros Perrones de la música norteña Perrones de la música tejana En ese tiempo Que estuvo pegando muy fuerte Mucho más fuerte Que cualquier otro género En ese tiempo Estaba más fuerte que el norteño Más fuerte que otros... Y pues... Yo recuerdo Viví esa época Estaba morrito yo Pero sí me recuerdo Bueno y pues aquí está este tema Que se llama ¿Cómo le haré? De Emilio Navaira En el tono del si bemol En un acordeón de sol En la escala de si bemol En un acordeón de sol Descansa el pas De Emilio Navaira Aquí hay un servidor Y aquí te vamos a estar Tocando tu música todavía Y vamos a menos así La canción comienza con bajo sexto Comienza la canción Vamos a escucharla Cómo es que comienza Primero para que miren cómo es Hace una pasadita Cuando lo vas a estar Hace la misma pasadita otra vez Oiga, Mediosito Quiero invitar Quiero que me digas Cómo le haré Ay, comiendo La muchacha Y sí, sí, la canción Se repite lo mismo todo Es una canción que está relativamente sencilla Aunque sí tienes que Ensayar muy bien la escala de si bemol En un acordeón De sol Porque sí, este Como quiera se tiene que ensayar La forma en que comienza Yo la escuché que va así Ya esta parte cuando comienza Así la hacemos La voy a enseñar Diferentes maneras Que puede hacer esa Porque realmente No alcanzo a distinguir muy bien Será por la grabación O culpa mía No sé Pero no No alcanzo a distinguir al 100% Es como es que comienza Pero esta es una manera Puede ser así Aquí tienes que accionar rápido Porque tienes que jalar Para adentro Para afuera Una, dos, tres, cuatro Para adentro Cinco Para afuera Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis Estás recorriendo la escala En orden De si bemol Desde este punto Hasta llegar acá Una, dos, tres Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis Miren los lados Que estoy usando Miren los lados Bueno, no tienes que hacerla así Puedes hacerla más Chequen, voy a sacarlo Un poquito Para afuera Para que miren Como es que lo hace Miren los lados Da Da ¡Ah! No. ¿No? 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 si no alcanzan a ver escuchen porque es la parte más esencial de aprender a tocar el escuchar no tanto a numerar no 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 vamos a escuchar para asegurar bien que lo estamos haciendo bien se hace más paso voy a... Una vez más Puedo usar este poco adentro O este poco afuera Lo mismo Estos son los doritos que van En la parte primera Va a hacer Y acá va a hacer lo mismo En esta octava de arriba Y acá va a hacer lo mismo Y acá va a hacer lo mismo Ya después entra en la canción que dice Se mete una preparación a tercero Tercero Y luego esa pizadita después de esa Esa es la que no entiendo muy bien Báchale, báchale Y todas las pizadas son las mismas en toda la canción Así que pongan atención Báchale cómo va Ahí se queda apagado Oiga, mediosito 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 va a ser por dentro es lo que no estoy muy seguro si está haciendo así así no déjame hacerlo una vez no 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 ok ok no 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 adentro adentro no 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 no